Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos a otro acelerante, excitante, emocionante y impactante episodio de CinePR vs. Mac. El podcast en donde hablamos, sin libretos, sin tapujos y sin escrúpulos, de las películas y series que he visto. Este episodio, como ven en el título, está dedicado a la trilogía de The Lord of the Rings, específicamente a las versiones extendidas que tuve la oportunidad de ver en el cine durante el fin de semana del 15 al 17 de junio. Y es la primera vez que veo la trilogía en versión extendida en el cine y hay mucho de qué hablar. Pero, como siempre, te tengo que recordar que esto no es una reseña, ni hay libretos, ni tengo nada, ¿verdad? No tengo una guía de lo que voy a estar hablando, simplemente voy a estar hablando de ella. Así que, me gustaría que si quieres hablar de estas películas conmigo, comenta. Yo te voy a contestar lo más rápido posible para que discutamos sobre estas versiones. Y, además de no ser una reseña, pues estoy hablando específicamente de las versiones extendidas. Y yo creo que es importante aclararlo todas las veces que sea posible, porque yo amo esta trilogía. No amo todos los aspectos de las versiones extendidas, pero las aprecio un montón. En cuanto a la experiencia de verla en el cine, tres días corridos yendo al cine, quedándome tres y cuatro horas, básicamente. Si bien fue una experiencia brutal, que me encantó, que estoy loco de hacer con otras películas. También tengo que admitir que fue una experiencia drenante y que, básicamente, todavía no me he recuperado de haberla visto. Ya yo soy un viejo. Eso pesa, ya a esta edad. Específicamente ver una película que dura tanto un lunes, después de salir del trabajo y después de tener que levantarte temprano para ir al otro día del trabajo, pues no les niego que fue bien drenante. Y, de hecho, no me arrepiento porque tengo planes de hacer algo similar a un invento que tengo para un video. Pero fue una experiencia bien drenante y bien satisfactoria la misma vez. Y, para mi sorpresa, mi favorita fue The Two Towers. The Two Towers creo que es la película que más se beneficia de su versión extendida. Creo que la menos que se beneficia es Fellowship of the Ring, que es mi favorita. Actually, Fellowship of the Ring en las versiones teatrical es mi favorita. Y, aunque sí hay escenas que me gustaron mucho en la versión extendida de Fellowship, como Aragorn con su madre, la estatua de su madre, el principio en la comarca y como vemos un poco más de la vida de los hobbits. Creo que es The Two Towers la que se beneficia más de esta versión extendida. Incluso los Return of the King, que igual tiene muchos aspectos que me gustan en las versiones extendidas, pero tiene otros como ver a los fantasmas atacando a los barcos corsarios. Pero, les resta a la revelación, ¿verdad? Cuando ellos llegan a Gondor. So, es give or take. Como que hay un mundo en donde existe una versión que tenga los elementos de la versión extendida, pero que no tengas todo. Específicamente Fellowship, hay muchas escenas que no están bien pulidas. O sea, no se ven que la calidad de la imagen, no se ve la colorización igual que el resto de la película. La nitidez de la imagen no se ve igual que el resto de la película. Mientras que hay otras escenas que me encantan, como cuando Galadriel le da los regalos, que eso no lo vemos como tal en Fellowship of the Rings. Pero, vamos a empezar por mi relación con Lord of the Rings. También estoy haciendo una oportunidad para yo hablar de cine y mi experiencia con estas películas, más allá de una reseña. Cuando salieron las primeras dos películas de Lord of the Rings, yo no las vi en el cine. Yo vine a ver Return of the King en el cine, pero ya yo había leído los libros. Mi primera interacción con Lord of the Rings fue con los libros de J.R.R. Thor King. Return of the King fue la primera que vi en el cine. Yo sí vi Fellowship y Two Towers antes de ver Return of the King, porque mi primo Sergio las tenía y era mi vecino. Y pues, iba para la casa de él y las veía y eventualmente me las compré en DVD y las vi también en casa sin números de veces. Pero eso fue post Return of the King. Mi experiencia es, como lector, que después vio las películas. Y ciertamente son unas adaptaciones que yo aprecio mucho porque específicamente esta trilogía hizo un gran trabajo en adaptar y de una manera cinemática lo que fue esta historia sin restarle al valor de los libros. Y claro, si tú lees los libros, pues Tom Bombadil, a mí me encantan en el primer libro, pero realmente algo que tú no tienes que añadir en la película. Vamos a hablar claro que uno de los personajes favoritos de muchas personas y bien queridos es algo que no aporta nada a la trama. Como les dije, mi favorita es Fellowship of the Rings. Yo creo que es mi favorita porque a mí me gusta el horror. Y esta película tiene un tono por debajo de horror. Me refiero a que, sí, es una película de fantasía, pero esa primera mitad entre Frodo recibiendo el anillo y llegando a Rivendell, todo ese segmento de la película, que son fácil, 40, 50, 60 minutos de película, tiene un tono de horror. Bueno, cuando están los jinetes negros, ¿verdad? Y están buscándolo, las tomas, como se dirán el trombone effect, cuando ellos, Pippin, Mary, Sam y Frodo están en el camino, que van a darle vídeo que no entraran, ¿verdad? Que no fueran al camino. Y tiene este trombone effect, ¿verdad? El vertigo effect, que es de películas de horror como tal, ¿verdad? Cuando vemos al caballo del jinete y tiene los ojos rojos y esta persecución después, cada vez que Frodo se pone el anillo, tiene este elemento de horror que se nota que Peter Jackson viene de la misma escuela de Sam Raimi. Pero también tiene estos elementos medio goofy en la composición de imagen, en donde de momento vemos cabezas flotando en el aire como si fueran stickers y que lo hace divertida. Y creo que eso es algo que, ¿verdad? Que hay momentos en donde eleva la película, ¿verdad? Ese tono de horror es más prevalente en esta versión extendida, pero tiene estos otros elementos que son medio goofy, que les restan un poquito de la película. Y esto significa que yo no me, yo amo estas películas y me encanta verla y me encantó la experiencia y para mí sigue siendo la mejor trilogía hecha. O sea, quiero aprovechar, porque obviamente esta película empieza con la narración de Galadriel hablando de la creación de los anillos. ¿Quién carajo dijo que Doom es la mejor película o presenta la mejor batalla de guerra de Fripton of the King? Porque Doom parte 2 específicamente, que es la que están mamándosela, uno ni siquiera es mejor que Two Towers, que es la más flojita en la trilogía, por decirlo así. Pero tampoco es mejor que Fripton of the Ring. Si tú consideras que Fripton of the Ring es la más floja, Doom 2 no es mejor que Fripton of the Ring. La escena del principio de la guerra en la Tierra Media cuando estaba Sauron es mejor que cualquier escena de Doom. Por mucho, por mucho. Es más inventiva, el impacto se siente más. Y sí, tú puedes decir, ah, se le nota el CGI. Claro, cabrón, es una película del 2001. Claro que se le nota el CGI. Bastante bien que lo tiene. Obviamente, al verlo en una pantalla grande, es mucho más notable el CGI. Pero cuando uno la vio en esa época, funcionaba. Funcionaba. Y tú sabes, tú tienes que ver las películas en el contexto de cuando salieron. No puedes esperar más de ellas. Sí, hay unos momentos en donde el CGI, siendo honesto, es risible. Cuando salen de Minas Moria. Pero lo importante de esa escena no es ese momento en que salen en CGI, sino el impacto emocional. Y algo que me gustó de esta versión, que quizás no se refleja bien en la versión del cine, es Legolas. Legolas, en esta película en particular, cuando Gandalf cae, vemos que está sintiendo algo, pero que está confundido. Porque quizás es la primera vez que lo siente. Esa pérdida y ver a todos los hobbits y ver a Aragón, incluso Boromir sufriendo. Y Inli. Y eso es como que le da un poco más de profundidad al personaje. Lo cual es una lástima que no hubiéramos visto más desarrollo de ese aspecto en las demás películas. Creo que esta es la película que mejor desarrolla a sus personajes. Y ciertamente esta es la única que necesita hacer esto como función principal. Así que entiendo por qué en las otras dos, pues quizás no hay tanto desarrollo de personajes y se enfoca más en historia. Pero me encantó. Y esto es tanto la versión extendida como la versión del cine de Fellowship of the Ring. Es los temas que toca. Específicamente bien prevalente el tema de la adicción. El tema de la codicia. Esta película tiene ese aspecto y por eso es que funciona tanto. Tiene este aspecto de horror. Y fácilmente tú vas a hacer un cortometraje de Lord of the Rings de horror en base a esta película. Es una película que me sigue encantando. Mi escena favorita de esta película siempre es después de que Boromir intenta quitarle el anillo a Frodo. Y Frodo se encuentra con Aragorn y piensa que Aragorn le va a quitar el anillo. Y Aragorn le cierra la mano y después vemos a Sting a Dardos brillar azul. Y Aragorn le dice vete cuando Aragorn se vira y vemos a todos los orcos. Y ahora nos vemos a la espada frente a él. Y está en cámara lenta. Yo amo esa escena, esa toma. Todos los sentimientos. Y después vemos a los hobbits bajar en un one shot hasta llegar a Boromir. Boromir sacrificándose, recibiendo tres flechas en el pecho. Lo cual contrasta con Isildur. Es como una redención del personaje de Boromir. Si lo queremos ver temáticamente, Isildur murió con tres flechas en la espalda por su codicia por el anillo. Porque no destruyó el anillo. Mientras que Boromir después de caer en la tentación y tocar el fondo. Literalmente se cae el piso y toca el fondo. Boromir se redime como personaje al intentar salvar a Merry y a Pippin. Y una de las cosas que me encanta es que vemos todos los cuerpos de todos los orcos que él logró matar. Y después tenemos esta escena con Aragorn enfrentándose a este orco de Saruman. Que son orcos que pueden salir de día. Y es bien poderosa. ¿Qué hacían Legolas y Ginlin? No sabemos. Ellos llegan después. ¿Qué hacía Sam? Menos sabemos. Sam llega cuando Farodoula ya se está yendo. Una película que me encanta. Obviamente si nos vamos por los momentos. Yucharnos paz. Gandalf vs. el Barrock. Icónico. Arwen en el río. Con los jinetes. Icónico. Esta es una película que tiene un momento icónico tras otro. Es mi favorita de la trilogía. Creo que Saruman. La escena de Saruman y Gandalf. En la madre. Christopher Lee. El elenco de esta película. Perfección. Christopher Lee como Saruman. Que Christopher Lee en la producción fue el único que llegó a conocer a Tolkien. Y él leía a The Lord of the Rings una vez al año. So él básicamente era el in-house expert The Lord of the Rings. Como Saruman. Esta película es perfección. La versión del cine. La versión extendida. Tiene cosas que me encantan añadidas. Tiene cosas que no me importan. Básicamente para mí. Una película virtualmente perfecta. Fuera de uno que otro elemento de CGI. Hasta que llegan a Rivendell. Después de ahí como que se empiezan a ver las fallas. No son fallas. Porque tú sabes que estás viendo una versión extendida. Pero tú entiendes por qué eliminaron las escenas de la versión del cine. Muchas de las escenas extendidas tú las entiendes. Estas versiones extendidas lo que hacen es. Especialmente con el personaje de Aragón. Es que le dan más. Lo humanizan más. Le dan más sentimientos. Tiene un rango de sentimientos más alto. Vemos furia. Vemos desespero. Lo vemos a veces hasta casi rindiéndose. Y eso es algo que sí me gustó de las versiones extendidas. Star of the Rim. Peliculón. Sigue siendo un peliculón. Me encanta que sea casi una película horror. O fantasía oscura. Y pasamos a Two Towers. Y Two Towers. Lo que me sorprendió. Que quizás algo que siempre estuvo en la película. Y nunca había como que captado. Es su subtexto ambiental. Con Saruman. Y la industrialización. Quemando los árboles. Sobre esto está hablando de la quema de los bosques. De los árboles. De cómo esto afecta al mundo. Y cómo la naturaleza se revela. Y tenemos la batalla de la misma de Helm. Que es icónica. Tenemos a Gandalf the White. Icónico. Esa introducción. Como piensa que es Saruman. Y después cuando llegaba Aragorn. Leolas y Gin Lee al bosque. Descubrimos que Gandalf. Es un Gandalf que fue reenviado. Porque Gandalf muere. La película empieza con Gandalf peleando con el Barrok. Y lo vemos desde su perspectiva. Estuvo varios días peleando contra el Barrok. Y él muere. Pero es reenviado a la Tierra Media. Para que culmine la sumisión. Ya que es de los magos. De los cinco magos que enviaron. Obviamente estaba Saruman el blanco. Gandalf el gris. El marrón. Y los dos azules. Que nunca hemos sabido nada de ellos. Más allá de que estaban en el este. Pero aquí se convierte en blanco. Porque Saruman abandonó. ¿Verdad? Fue corrompido. Y en los libros lo mencionan como Saruman el arco iris. ¿Verdad? Con cambiar de colores. Tenemos este enfrentamiento también filosófico. Que lo vimos en la primera. ¿Verdad? Con Gandalf cuando era gris. Y que Saruman seguía siendo más poderoso que él. Pero en esta. Vemos esa revancha. Cuando logra liberar a Theodon. ¿Verdad? El rey de Rohan. De la influencia de lengua de serpiente. Que es interpretado por Brad Durif. Que es Chucky. La voz de Chucky. Y Chucky también. El de Charlie Lee Ray. Nuevamente. Excelente casting. En esta película. Igual. Momentos icónicos. Tenemos cuando Legolas se tira por la escalera. Y mata como a Cinco Orcos. Una película que tiene un poquito más de humor. La versión extendida me gustó más. Porque vemos más a Mary y a Pippin. Y él consiguió. Y ¿verdad? Esta reunión de los Ents. Que son los árboles. ¿Verdad? Parlantes. Y pues tiene un poco más peso. Ese aspecto de la guerra. Y es importante que esto tenga peso. Porque The Two Towers es sobre la torre de Isengard. Ortan. Y la torre en Mordor. Mucha gente piensa que es por el castillo del abismo de Eom. Pero el abismo de Eom como tal no tiene una torre. Esta versión extendida lo dice directamente. Estas son las dos torres. Y me gustó mucho ese aspecto de estos personajes tratando de buscar ayuda. De reagrupar sus fuerzas. De reconciliar relaciones rotas. Por la influencia del mar. Y obviamente el tema ambiental que tiene la película. Que es bien obvio. Específicamente la parte de Isengard. ¿Verdad? De Saruman. Cuando ellos piensan que Aragón muere por el ataque de los lobos gigantes. Esa escena también me gustó un montón. Que fuera el caballo volviera. Me encantó. Para mí de las versiones extendidas. Como dije. Esta es la mejor. De todas. Porque es la más que le añade. Y eleva. La versión original. Con la versión extendida. So si yo fuera a volver a ver. Estas películas. Sería la versión. La versión regular de. Fellowship of the Ring. La versión extendida. De Two Towers. Y la versión regular de Return of the King. So. Vamos a pasar a Return of the King. Return of the King. En cuanto a temas. Es la más pobre. Sí. Habla sobre. ¿Verdad? El ser humano. El hombre. Enfrentar los miedos. ¿Verdad? La bondad del hombre. La fe. Tiene varios temas. Pero. No se sienten tan. Elaborados. O profundizados. Como en las otras dos partes. Que quizás. Es que son un poquito más obvios. Sí. Tenemos. Todavía seguimos cargando. Con el tema de la adicción. A lo mejor. No es que no tenga más temas. O que no profundice más. A lo mejor. Es que. Como son extensiones. De las otras dos películas. Especialmente de la primera. Pues quizás no tienen el mismo impacto. Porque ahora que lo pienso bien. Como trabajan a Frodo. Lo hacen muy bien. Su relación con Gollum. Tenemos esa parte de la influencia. Y la mala influencia. En donde Sam. Es como. La persona. ¿Verdad? Yo no he tenido esta experiencia como tal. En este contexto. Pero cuando una persona es adicta. ¿Verdad? El círculo que rodea a esta persona. Es bien importante. Para ayudarlo. Más. No significa que esta persona. Se va a rehabilitar. Pero es importante. Y aquí vemos también. Como esto afecta a Sam. De cierta forma. Retracto lo que dije. Como les dije. Estaba un podcast sin libreto. So. Estoy pensando on the fly. Y. Quizás es que. Al ser una continuación de los temas. Pues no tiene el mismo impacto. Pero. Yo creo que la ejecución. Específicamente de Sam y Frodo. Está espectacular. Una de las escenas. Volviendo a tu tabla. Rapidito que me encantó. Que no sale en la versión regular. Es cuando Frodo y Sam. Casi al principio de la película. Ven una estatua. Decapitada de Don Rey. Y la cabeza. Está. ¿Verdad? Ya con raíces. En un árbol. Que recuerda. La verdad. Una de las estatus. En Tailandia. Que fue hace varios años. Y tiene una corona de flores. Y esto es como que. La película empieza a sembrar las semillas. Desde el principio. Pero específicamente. En Two Towers. Para lo que vamos a terminar viendo. De Aragorn. Regresando y aceptando su papel. Como el rey de Gondor. El rey de los hombres. Entonces. Cuando vamos a Return of the King. Empieza con. Obviamente. Frodo y Sam. Están ya. Llegando a Mordor. Gollum. Que ni siquiera ha hablado de Andy Serkis. Porque nuevamente. Esto es una reseña. Andy Serkis. En Two Towers. Los efectos son. Mucho más notables. Que en Return of the King. Pero. Sigue siendo notable. En Return of the King. Y volvemos. Esto es una película del 2003. Return of the King específicamente. Tú. No puedes. Valorarla como una película de hoy en día. Porque las películas de hoy en día. Le deben. Un montón. A lo que hizo esta trilogía. En sus efectos visuales. Mira. Todas las películas. De esos. Tres años en particular. Y de antes. Y dime si hay alguna que se vea. Mucho mejor. Que ella. Quizás. Quizás. La única que se ve. Igual de buena. Son. Jurassic Park. Y. Terminator 2. So. Creo que hicieron un gran trabajo. En esta trilogía. Incluso sus efectos visuales. Aunque se. Han envejecido. Y se nota. Son notables. Son señalables. Son criticables. No dejan de ser. Admirables. Y no deja de. Restarle al impacto. Además. Todo lo que se desarrolló. Con la tecnología de mock-up. De Andy Serkis. Que revolucionó la industria. Y por eso es que tenemos. Estas nuevas versiones de películas. De Planet of the Age. También. O sea. Esta película carga. Un legado que va más allá. De la franquicia. Y. Obviamente. La. El final. Es con Return of the King. Una película que. Si bien hay elementos que me encantan. De la versión extendida. De Return of the King. Como. La boca de Saburón. Al final. Que creo que la añade. Y la añade. Eleva. ¿Verdad? Ese final. Hay otros elementos. Como que. No. No. Enseñen. Qué pasó. Después de que él llegó. A la ciudad de los muertos. Y. Esa escena. Donde las caraveras caen. Y ellos escapan. Si. Vemos un poco. Más del personaje de Aragón. Pero. Hace que. Cuando Aragón llegue a Gondor. Pierda impacto. Otra de las cosas que. Estas versiones extendidas tienen. Es que tienen más humor. Como que muchas de las escenas que cortaron. Son escenas de humor. Lo cual. Hace que sea más fácil ver. Two Towers. Pero. Le resta. A las otras películas. Lo que estoy diciendo. Es que. Fuera de Two Towers. Yo creo que hicieron excelente trabajo. En la edición. De. Fellowship. Y Return of the King. Return of the King. Oh my god. Tiene tantas. Y tantas. Cosas. Cuando. Erron. Le devuelve. La espada a Aragón. Ahora reconstruida. La espada de Isildur. Tiene. Cuando. Theodon. El discurso de Theodon. Cuando. Rohan llega. A ayudar a Gondor. Tiene todo este aspecto. De. De Boromir. Del papá de Boromir y Faramir. Este. Que. Algo que si me gusta. Que nuevamente. Algo que me encanta de Two Towers. Es que lo establecen desde Two Towers. En la versión. Extendida. La escena en donde sale. Boromir detrás de Faramir. Es de esas escenas que. No puedo vivir sin ella. La gente se rió. Hablando de la gente. También una de las cosas que me gustó. De Two Towers. Es que fue la película que. Con el mejor público. La gente reaccionó cuando tenía que reaccionar. Pero. Shea of the Ring. Yo lo entiendo. Porque. Shea of the Ring. Tiene sus momentos. Pero. Y tiene sus. Y cuando los tiene. Los tiene. Y para mí. Cuando los tiene. Son los mejores de toda la trilogía. Y. Shea of the Ring. Nada más. Ese momento. Es el más icónico de toda la trilogía. Pero. En Return of the King. El público que fue a verlo. Yo siento que. Fue público que quizás no habían visto esta película. O la habían visto hace muchos años. Y fue un público que sí la disfrutó. Fue un público que aplaudió al principio. Aplaudió al final. Pero había momentos en donde yo pensaba que iba. Que iba a ser más emocionante verla con el público. Y no lo fueron. Estoy un poquito decepcionado del público que fue a ver Return of the King. ¿Verdad? Pero eso no es culpa de la película. Para nada. Estoy elaborando de por qué también mi experiencia de ver Two Towers. Fue mejor que las demás. Two Towers fue la mejor experiencia. El mejor público. ¿Verdad? Un público que se notaba que había visto estas películas. Y que estaba ahí para. Para estar con las películas. Return of the King. Sigue siendo un peliculón. O sea. Igual. Llena de momentos icónicos. Igual que las otras dos. HCC en donde Sam. Dice el señor Frodo. Yo quizás no pueda cargar el peso del anillo. Pero lo puedo cargar a usted. Siempre. Siempre me da taquito. Me dan ganas de llorar. Es una película. Que si eres bien sensible. Yo la vi con Omi. So. Obviamente ella estuvo llorando por todo el final. La parte. Donde Aragón. Uno. Cuando ve a Arwen. ¿Verdad? Que el destino de Arwen está batado. El destino del anillo. Y. ¿Verdad? Se besan. Es la madre. Cuando los jovens se van a arrodillar. Hacer aquí por la voz. Y. Y Aragón le dice. No mis amigos. Ustedes no se arrodillan ante nadie. Y todo Gondor se arrodilla ante ellos. Uf. Uf. ¿Ves? Me da taquito también. Y hasta hablar de esa escena. Me da. Me da sentimiento. Porque obviamente estamos hablando de que hasta la persona más pequeña. Pueda hacer la diferencia. Cuando. ¿Verdad? Hacer bien. Y. Obviamente. También tenemos este aspecto de que Frodo logró hacer. ¿Verdad? Su misión. Gracias a Sam. Y también gracias a Gollum. En. En. Algo que. ¿Verdad? Que. Establecen desde The Fellowship of the Ring. Que otro aspecto que me encantó. Es. Es la piedad. Le piedad. A alguien. Misericordia. A alguien. ¿Verdad? Porque. Gollum. Es literalmente. Lo que Frodo. Se puede convertir. Si. Sin el apoyo de Sam. Sin. Lo que. Lo que Frodo. Pudo llegar a hacer. Y es. Triton de King. Pues logra. Establecer eso. Con su primera escena. Que es cuando vemos a Gollum. ¿Verdad? Obtener el anillo. Y convertirse en el Gollum. Normalmente. Cuando la historia acaba. Acaba con. El héroe cumpliendo su misión. Y la celebración. Esta película va más allá. Y nos muestra. Las cicatrices. Y las heridas. Y. Aún. Frodo. Nunca va a sanar de esa herida. Que le hicieron en Ferrucci of the Ring. El jinete. ¿Verdad? El wishkin. Y. Pues. Vemos las consecuencias. De esa adicción. Y de. ¿Verdad? Y. ¿Verdad? De lo que pasó en su vida. Sobre una película. Que también. Es bien comprensiva. A la hora de. De hablar. De estos temas. Y no simplemente. Al final ganar a los buenos. Aunque eso es lo que pasa. Pero va más allá. Y tenemos este epílogo. Con Frodo. Y Bilbo. Yéndose. ¿Verdad? A armar. Estar más cerca del cielo. Básicamente. A Gandalf también yéndose. Y. A Sam. Y los demás hobbits. Quedándose. Y en verdad que. Fue una experiencia. Espectacular. Volver a ver estas películas. Bien emotiva. Estoy loco de reseñarla. Lo que no sé. Si va a reseñar la trilogía. De manera regular. Y después reseñar las versiones. Extendidas. Va a ser más contenido. Va a ser más reseña. Pero. Estoy pensando. Estoy pensando. ¿Cómo lo voy a hacer? Y cuándo lo voy a hacer. Lo quiero hacer pronto. Pues ya estoy terminando. De reseñar. Los maratones que tengo. Que ahora mismo está corriendo. El de The Conjuring. Que. Me faltan dos películas. Y. Maybe cuando salga este episodio. Solamente me va a faltar una. Y. El de. El de Disney. Que solamente me falta. El cortometraje destino. De reseñar. Pero. Estoy pensando. Que probablemente. Lo próximo va a ser. Estudio Ghibli. Y Lord of the Rings. Aunque también tengo el de Harry Potter. Pendiente. Hace varios años. Y también. Me gustaría hacer uno de esos. Pero. Esta es solamente mi opinión. Ahora déjame saber las tuyas. En la sesión de comentarios. Si te quedaste escuchando hasta acá. Un millón de gracias. Eres el mejor. Gracias por el apoyo. Este fue Mac de CinePR. Y será. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!